¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHobby Tenía muchísimas ganas de empezar con esto, la verdad es que le he estado retrasando un montón de tiempo Pero chicos, por fin está aquí, por fin puedo traer Plants vs Zombies 2 al canal de manera más coordinada De manera más seguida y jugando el modo Historia al fin chicos Y probando las nuevas plantas que me he perdido durante todos estos años, ¿vale? Estamos en la casa de Frank chicos, estamos en el tutorial Y vamos a ver, los girasoles son plantas muy importantes Planta 1, ¿vale chicos? Aquí nos enseñan cómo plantar girasoles, cómo usarlos Y la verdad es que tenía bastante ganas de traer Plants vs Zombies 2 al canal La verdad es que es una de las series que me faltan bastantes Y quería traerla tío, me hacía bastante ilusión, no sé a vosotros qué os parece la idea Pero a mí me parece una idea cojonuda, la verdad Una idea que de verdad realmente hacía falta, no sé vosotros Pero yo creo que hacía bastante falta traerla Y era hora ya por fin de jugar a nuestro querido Plants vs Zombies 2 Antes de la salida del 3, claro está Vamos a intentar echarle un ojito así me irí diciendo Qué plantas son mejores, cuáles no y tal Porque ya sabéis que Plants vs Zombies 2 Yo no he llegado a tocarlo muchísimo En su momento cuando salió muy al principio, en 2013 creo que fue Me lo pasé, ¿vale? Pero no había ni la mitad de mundos que hay hoy Entonces me merece bastante la pena jugarlo, probarlo otra vez de nuevo Y empezar a darle caña otra vez a Plants vs Zombies Versión 2, ¿vale? O sea, así que chicos vamos a darle caña De todo momento es el pequeño tutorial que vamos a dar siempre Pero quiero desde ahora, desde el momento cero Que si no estéis suscritos os suscribáis Que me dejéis un grandísimo like chicos Y que me deis muchísimos consejos por abajo en los comentarios Qué es lo que debería hacer, qué plantas comprar No, cuáles comprar, cuáles puedo comprar con diamantes Cuáles son buenas con los diamantes, cuáles no Porque hay un montazo de cosas de este juego Que aún desconozco, ¿vale? Entonces, quiero probar con vosotros toda esta experiencia De Plants vs Zombies 2 Y darle caña, ¿vale? Aquí tenemos nuestra primera planta conseguida Aparte de la girasol, que es la nuez, claro que sí Y aprovecho todo este tutorial para ir dando una pequeña introducción Y que me expreseis vosotros Cuál sería la mejor forma, ¿vale? De jugar todo esto Ahora seguramente lo salte en un momentito el tutorial Chicos, os lo pongo más rápido Y ya está Vale chicos, ya estamos en la fase 5 O sea, sé que el tutorial está a puntísimo de terminar Así que voy a ir comentando unas cosillas, ¿vale? Vamos a empezar ahora enseguida Voy a darle caña para que vaya un poquito más rápido esto Y derrotemos más rápido a todos los zombies Entre otras cosas Pero, 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 pero Lo que os quería decir Es que es hora de darle caña Y ponernos las pilas con Plants vs Zombies 2 Intentaré subirlo de más seguido O lo que vosotros queráis Entre otros juegos más Que evidentemente vendrán al canal Dentro de poco Ha salido ya a los 6, chicos El, mmm, como era el Nickelodeon All Star Evidentemente Y juraré Que algún día lo jugaremos Cuando esté a un buen precio Y para comprarlo, chicos Porque salió muy Pero que muy caro La verdad, no esperaba que saliera tan caro Ese juego Y me ha decepcionado un poquito De salida tan caro La verdad 60 pavos Cuesta 50 Entre 60 y 50 Dependiendo de donde lo vayas a comprar Y me parece muy, muy costoso Para, para un tipo de juego Así, la verdad Yo lo había puesto Incluso un poquito más barato ¿Vale? Dentro de cae Pero bueno Yo no soy el creador Ni el diseñador de ese juego Así que yo lo único que hago Es quedarme aquí Conseguimos La salsa barbacoa Para el taco especial De Dave Y dice Hola vecino Guapo y guapo ¿Me pasa la salsa picante? Claro que sí Llevo mucho tiempo Aguantando este taco Oh, tío El taquito El taquito Fue increíble Quiero volver a comerme ese taco Necesito mi máquina del tiempo Su nombre es Benny Y yo soy Dave el loco Pero puede llamarme Dave loco Por fin Otro usuario Que me puede procesar Mis solicitudes Veamos Dave Quiere regresar al pasado Para comerse su taco Otra vez Está 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 Están listas Ahora Vayamos a por mi taco ¿Vale? Cuidado que aparecen los zombibots Insensatos Buscad vuestro taco Pronto disfrutaréis De un taco de perdición Cuidado Cuidado que se ha metido el zombobots Nos vamos En el tiempo Ya sabéis lo que pasa aquí ahora mismo Chicos Y claro que sí Como no Podría ser de otra forma Volvemos al antiguo Egipto Ostras tú Que empieza Lo duro Y lo bonito Ok Bienvenidos al antiguo Egipto Tendrás que esperar 4500 años Hasta que estéis listos Tu taco Más o menos Eso no huele nada bien Estoy seguro de que mi taco anda cerca Pero mientras tanto Estas plantas tienen muy buena pinta Parece que ese Que esa planta tiene hambre Uff ¿Y what? ¿Por qué está en inglés, tío? ¿Por qué está en inglés? Si pudiera comer alguna cosa Es lo que dice, ¿vale? Los nutrientes tienen muchas vitaminas Y minerales Son esenciales Para mantener Para tener un desayuno completo Vale, chicos Nos van a dar nutrientes Para acabar con los zombies Para que probemos Sigue siendo parte Un poquito del tutorial Pero no quería dejar Pasar esta opción ¿Vale? Que está Es ya la introducción total Al juego de plan Versus zombies 2 Y quiero empezar con ello Me pregunto si los nutrientes Forman en otros tipos de plantas Claro que funcionan En otros tipos de plantas David, ¿por qué nos toman? Incluso en los tacos Funcionan los nutrientes Vale, antiguo agito Empieza la cosa Bien, mal, no sé Tenemos por menos Un par de nueces Tenemos ahí Un pequeñajo Nos van a hacer Que usemos el nutriente Si o sí, ¿vale? O eso parece Mira, el nutriente Lo voy a usar con la girasol Aunque parezca una locura Lo voy a hacer con la girasol ¿Sabes? Así tengo más de una cosa Puedo usar otro nutriente Que es lo que ellos nos esperan Que yo use otro nutriente Por aquí voy a colocar Una coltapulta Y por aquí un lanzaguisante Normalito Y así ya empezamos a cubrir Más zona, tío Más zona todavía Ahora sí que sí Esto empieza a ser Plans versus zombies 2 Por el canal Así que Chicos, ya sabéis Dejar un grandísimo like Estoy esperando ya Ya de ya Si no habéis puesto Ponerlo Y a ver Vamos a usar nutrientes Para las girasoles Que nos den bastantes Más girasoles Pero vamos a colocar Alguna que otra Y ya tengamos nosotros La mayoría del trabajo Hecho por acá Así que colocamos La última Y ya empezamos A darle cañita a esto Vamos a colocar Una de estas Usemos el nutriente Aquí si podemos Ya que estamos Si he terminado Bastante más rápido Ahí está Otra coltapulta Por aquí Para acabar rápido Con ese Pequeñajo Mira Tenemos nutrientes De sobra Chicos Podemos usar un montonazo Así que no me preocupa Nada en este momento Yo creo que mis cracks Mis plantas Que son unas cracks Pueden conseguirlo Y yo confío en ellas Vamos a tirar otro Ahí otro nutriente Clacalclan Y ahí está Chicos Primer nivel Día 1 Del antiguo Egipto Conseguido Nos dan por aquí Los potenciadores Estos que eran Rayo Nieve Y creo que era Para deslizar Y lanzarlos lejos Espero que esta vez Sea más fácil En una pantalla más grande Como la que estoy jugando Ahora mismo Entonces Vamos a continuar Y a ver que nos encontramos En Plants vs Zombies 2 Aunque Pinta, pinta, pinta Que va a ser muy divertido ¿Vale? ¿Tienes potenciadores? Te enseñaré a usarlos Sí Ahora podemos abrir El tarro Que locura What the fuck Tío Que pecho estás cortando Vale El de nieve Lógicamente Lo que hace Como estáis viendo por ahí Tira bolas de nieve Que ya lo sabéis todos Perfecto Así que Este El tiro Poderoso Lo que hace es Girar, girar, girar Y lo manda A tomar por saquito También Aunque se lo veo Muy complejo Para usarlo en medio De una partida Si hay muchos zombies Y luego está El chispazo Que le pega un calambrazo Y vas pasando el dedo Y ese es para mí El mejor ¿Vale? De todos El mejorcito ¿Vale? ¿Vale? Vamos a probar este Para coger un poco Que vaya un poquito más lento Vamos a probar este Que aunque sea muy efectivo Me cuesta bastante más Aunque ahora Ni una pantalla más grande Me cuesta mucho menos Vale Me encanta Me encanta Chicos Me encanta Ese de los potenciadores Vamos a usar Otra vez El de nieve Para que vayan un poquito Más lentos Y ya con este último Fuera Y fuera Aunque tardan mucho Uy cuidado No A la calambrazo En tus partes Por favor Zombie ¿Cómo te has resistido A mí? ¿Vale? Conseguimos el mapa Para ir viajando Entre ciudades Y lógicamente En el antiguo Egipto Mapa del espacio Temporalidad Un perramino De tierras antiguas Con implicaciones Cósmicas ¿Vale? Sobre ir usando potenciadores Lo hemos conseguido fácil Ha sido bastante fácil E easy Esta parte Yo no me voy a quejar La verdad es que está muy bien Y a ver de lo que somos capaces ahora Empezamos de cero Chicos Como veis No tenemos diamantes Tenemos 130 monedas Y dice Esto parece El mapa A mi taco Parece ser precisos Para ser precisos Este es un mapa De un mundo Donde podemos encontrar Las plantas Que pueden ayudarnos Y Dave ahí en plan ¿Y mi taco? Usuario Dave Tenemos entre manos Cosas más importantes Que Vamos a por mi taco La peña en plan Pipo pa pipo Vale Cuidado que aparece Zombo boss Otra vez Zombo boss Pronto Dave el bobo Pronto Siguiente Nivel de bloqueado Chicos Vale Nos tiramos Nos tiramos Al nivel 3 Y pronto nos darán Nueva planta Así que Atentos chicos Que esta vez Si que viene Bien 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 En serio A ver que nos cuenta por aquí Penny Encontré algunas monedas A ver cuéntame Que monedas has encontrado Penny Por fin Tiene sentido lo que dices Toma vecino Para ti Porque estoy loco En inglés era crazy Pero aquí es loco 5000 monedas Joder tío Gastas monedas Para más nutrientes No quiero Jope tío Vale Si las cosas se ponen feas Amacena nutrientes Lógicamente Y parece que ya empiezan a venir Zombies un poquito más chetados Eso me mola Me mola la idea De momento tenemos Un par de plantitas Eh Nos han dejado Un montonazo de cosas Hay que poner coltapultas Porque ya sabéis Que con las tumbas No podemos hacer nada Tío Hay que intentar Reventar Las malditas Tumbas Sea como sea Así que Vamos para acá Vamos para allá Y a ver si tenemos suerte Chicos Eh Yo creo que acaban con ellos Sin ningún problema Voy a colocar ya por aquí Otra O girasol Almacenamos nutrientes Ahora que podemos Y estamos seguros De nosotros mismos Vamos a intentar Colocar en cuanto podamos Un lanzadizantes En la parte superior Ojo Uff Lo he visto Lo he visto que iba a perder Lo he visto que iba a perder Rápido 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 Algo Algo Necesito algo Cracks No me cae ningún sol Del cielo ¿Por qué? Para ver si sacó esta puta Es capaz de detener A ese pequeñajo Perfecto Voy a intentar sacar soles En cuanto pueda Vale Cuidadito por ahí Cuidado que por el medio Ya nos vienen Por el medio Ya nos vienen Tío Me preocupa Me preocupa más De lo que parece Porque son zombies Bastante duros Así que vamos a ir Colocándole por aquí Esto Voy a tirarle Una a estas Ahí está Bien Conseguimos derrotar Por lo menos al primero ¿Vale? Que no me quejo ¿Vale? No me quejo Pero la cosa Empieza a complicarse Ya desde el principio Un poco Vamos a intentar Reventarlos Sí o sí Como se pueda Más o menos Eso sí Debería quitarme las tumbas Cuanto antes del medio Porque me va a costar muchísimo A ver Por aquí Por aquí Uy He puesto una cortapulta Donde no quería Genial Vale Dame 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 Me interesa Más solo En este momento Aunque sea de esta manera Podremos ganar Vale 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 Arriba un poquito de ayuda No viene mal Para el lanzamiento Está ahí solito Chicos Tenemos Tenemos por aquí Tenemos por aquí Aquí también Aquí también Y ojo Ojito Vale Eliminados Necesito A lo mejor Un poco de ayuda abajo Y lo digo muy en serio A lo mejor abajo Sí que voy a necesitar Más ayuda De la que yo esperaba Seguramente quieren que usen Powerups Y potenciadores Pero no quiero Bueno Ahora mismo Me puedo permitir Hacer esto Porque evidentemente Ya no hay nada Que me impida No almacenar nutrientes Y ya cargarmelos A todos con los nutrientes Ya que no hay nadie Ya como en la próxima Sé que voy a tener Otra vez cero nutrientes Me da igual Gastarlos todos Así que Conseguimos Nueva planta Al fin La verdad ¿Quién se iba a esperar Que consiguiéramos Nueva planta? Pero ya de ya Tan pronto Cada vez Hay zombies Diferentes Las plantas nuevas Nos ayudarán A enfrentarnos A nuevos retos Evidentemente Esta planta Viene muy bien Para esos últimos Zombies Que has visto Y dice Espero que esa planta Nueva alcance A tres objetivos En línea Dos veces Sí Eso es lo bueno Chicos Que lo ayuda A hacerlo Es el boomerang Gente Golpea a tres objetivos Desde su línea Dos veces Eso nos viene muy bien Para cuando vienen Los zombies Con esa pedazo De armadura Que nos revientan Los boomerang Pueden ser eficaces Contra los zombies Camellos Vale Vale Se llaman Zombies camellos Pero no sé Por qué Eso se lo han inventado Pero contra las zumbas También son muy efectivos Vale Aguantamos Estos niveles Me encantan Cuando no hay soles Tío Me encanta Porque tienes que Jugar muy bien Con las plantas Entre otras cosas E intentar No liar la parda Vale Ya de primeras Aquí ya sé Que la he liado Así que El zombie boomerang Lo tenía He dicho zombie boomerang El boomerang La planta boomerang La tenía el puesto arriba Vale La voy a poner aquí Y que empiece ya a golpear Tío Porque Me estoy viendo Jodida la cosa Uff 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 Solo digo eso Uff Uff Chaval La parte de arriba Me va a costar muchísimo Vamos Necesito algo más de ayuda Chicos Necesito algo más de ayuda Aquí Vamos Pequeño boomerang Uff Ya empieza la tormenta de arena Tío Acabamos de empezar Qué injusticia Qué injusticia Voy a estar ahí sufriendo Como un huevón Porque no puedo hacer nada Y abajo también se me van a comer Parece que no Pero esto se me va a complicar Voy a tener que usar nutrientes Si o así Vale Menos mal que abajo Podemos poner un pequeño Una pequeña ayuda Chicos Ahora mismo Sí que estamos jodidos Uff Al límite Esos zombies de ahí en medio Casi casi me comen Tío Casi casi me comen Vale Zombi mueran ahí Por favor Uff No lo veo claro esto No lo veo claro Arriba Sé que se me van a comer Como siga así Necesito ayuda Allá arriba Voy a colocarlo Ya de allá Y por favor Que el boomerang Pueda acabar con él Porque si no Estamos jodidos En medio también Tengo un gran problema Tú Y es que no voy a poder Hacer nada contra él Vale Parece que podemos Tener un poquito de suerte Y defendernos Vale Vamos a acabar con él Por favor Uff Al límite Al límite Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar nutrientes Creo que pueden 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 Perfectamente Mis queridos zombies La parte de arriba Está muy sola Tío Está muy lleno de zombies Joder Está una cosa complicada Yo creo que Si no pongo planta arriba Voy a morir Dentro de muy poco Vale Por lo menos hemos conseguido Obtener algún que otro Nutriente nuevo En medio Si que voy a echar esto Vale Porque evidentemente No me queda Y voy a tener nutrientes Dentro de poco Pero por lo menos Por el momento En resto de línea Parece que va bastante bien Cuidado Que se nos complica En la línea de arriba Creo que pueden aguantar No me la voy a jugar tanto Voy a ponerle otro bumerang aquí Yo creo que con tres bumerangs Han de poder ganar Vale No me lo puedo creer El zombie este de aquí Me va a comer No creo Si, si, si La come, se la come Se la comió chicos Se la comió Aguantó muy bien Pero Vale Parece que ya se acabó La histeria Voy a darle aquí Vale Y que acaben con bumerangs Normales Ahí está Mis plantitas Bumerang Han conseguido pasar El día 4 Y se nos ha complicado bastante Pero tenemos piñata Tú Las piñatas pueden traer Entre cartas Y todo eso Para mejorar las plantas Y eso es lo que quiero Mejorar de nivel Poco a poco Vamos a tocar para abrir Y a ver que nos trae Cuidadito Nos dan 5.000 monedas Perfecto 3 para el lanzaguisantes Lo cual ya podemos Subirlo de nivel A nivel 2 Aunque en esta partida Va a estar un poquito jodida En este mapa Tenemos hiela guisantes Si no me equivoco O lechuga y ceber Perdón Lechuga y ceber Chicos Hiela guisantes No ¿Por qué he dicho Llechuga y ceber? Ah ¿Por qué he dicho Hiela guisantes? Tío Yo quería decir Lechuga y ceber Y he dicho hiela guisantes He visto hielo Y he dicho hielo 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 Me he ido directo al hielo Bueno ahora seguramente Nos enseñe como funciona El menú El tronco de viaje Y todo eso Dice Penny ayuda Necesito un lugar Donde reunir Y mejorar mis plantas Algo así como un almanaque Interactivo No Eso no nos vale Echa un vistazo al almanaque Chicos Vamos al almanaque Y como veis Tenemos un montonazo De plantas Todas bloqueadas Agarra Esos paquetes de semillas Que ganaste En tu mejora Del lanzaguisante ¿Vale? Vamos a agarrarlo Le damos Y subimos De nivel Y ahí está Super Saiyan Para el maldito Lanzaguisantes Y lo subimos Oye 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 Que esto puede estar muy bien Que puede ser que ganemos O no Muchísimos niveles Si jugamos demasiado Supera niveles para bloquear Y conseguir nuevas plantas Consigue paquetes de semillas Para mejorar plantas ¿Vale? Y luego Mejoraremos esas plantas En el almanaque Exacto Sigamos adelante ¿Vale? Chicos Nivel 5 Ya sabéis Este video va a ser un poquito largo Yo lo quiero hacer un poco largo Porque Le tenía muchas ganas De jugarlo al plan de sus zombitos Y subirlo Tranquilamente al canal De esta manera O de cualquier otra Pero quería subirlo Si o si Y vamos a ver Si quieres utilizar un potenciador Puedes comprar monedas ¿Vale? Solo tienes que tocar Esa cosa de ahí Y ya está ¿Vale? No sé si me han obligado Usar potenciadores No quiero usarlo ¿Vale? Quiero intentar ahorrar El número máximo de monedas Y por lo que veo Justamente pongo el maldito Girasol Donde no debía Delante De El zombi Tío De momento Sabéis que voy a hacer Voy a colocar el lanzadizante Si o si ¿Vale? Voy a poner otra Girasol por ahí Voy a poner el lanzadizante Como está subido de nivel Se supone que tiene que acabar Antes con el zombi ¿Vale? No tienen que intentar De ninguna manera Doblegarse ante mi poder Pero bueno No me la voy a jugar mucho Voy a empezar ya fuerte Perfecto Parece que sí Que han subido bastante El nivel Del lanzadizante Y hace ya un poquito más daño Me gusta chicos Que puedan mejorar las plantas Entre otras cosas Y la verdad Esto lo voy a echar Muchísimo de menos En el planto de sus zombis 3 Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Aprovechemos ahora Que podemos jugar al 2 Y juguemos al 2 Y divirtámonos juntos Aquí chicos Y dejar un grandísimo like Que eso siempre Se agradece Por en medio tenemos ya Ciertos problemitas Por en medio Será mejor Creo yo Será mejor Ir colocando ya Alguna que otra nuez Y de ahí ya Intentarnos luchar Al máximo de poder Contra los caracones ¿Vale? Intentemos limpiar El camino como podamos Intentemos despejarlo todo Y tenemos que poner Un boomerang en medio Si te das cuenta Nos hace falta Porque vienen Los zombicamellos Por decirlo de alguna forma Y sería mejor Que no nos pasemos Contra ellos No tenemos nutrientes Y eso puede ser Que se nos ponga feo La cosa Voy a intentar Colocar otra girasol Por ahí arriba Ahora mismito Nos viene muy bien Tenemos otra girasol Pero parece que Están haciendo un gran trabajo Mis plantas ¿Vale? Podemos con los zombicamellos De ahí arriba Y tenemos un nuevo Zombie Tío El paleontólogo Creo que es No sé cómo se llama ¿Vale? Está por ahí arriba En la línea superior Así que mucho ojito Mucho cuidado Que se nos viene Se nos viene Se nos emociona el hombre Parece que quiere guerra Voy a ponerle otro ahí Por si acaso Vamos 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 por aquí Una de estas por aquí Y aquí Vale Cuidado que nos viene también Por la línea de abajo Tú ¿Qué pasa? No va a morir tú El zombi Uy Al límite Tío Al límite Al límite Se ha cargado la nuez De una Y he sufrido bastante Por mi querida nuez Tú Es mi nuez Tío ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que hacer eso? Era mi maldita nuez Ahora tú mueres Con mi nutriente Maldita sea Que me ha dado rabia Tío Me ha dado rabia Que se haya cargado la nuez El maldito paleontólogo Como se diga No sé cuál será Luego le echaré un vistazo Y tenemos la lechuga Y ceber Con nosotros Podemos congelar Y apagarle el fuego A esos zombis Que vienen con la antorcha Que es lo que a mí me interesaba Bastante Dice Estos zombis exploradores Con antorcha Son unos incendiarios Yo le diría pirómanos Pero vale Ojalá pudiésemos congelar el fuego Y podemos Y encima nos sale gratis Sin ningún sol Tío Lechuga y ceber Congela a los zombis Que la pisen Y apagan las llamas Muy bien Por nuestra parte chicos Yo creo que Ha merecido bastante la pena esto Vamos a ver si notan El truco de viaje Quiero que me saca ya El truco de viaje Tío Oh Cómo no tío Cómo no Tenemos que luchar Por favor Quiero conseguir Que la lechuga y ceber Congela el fuego A un mejor Penny Podemos encontrar Paquetes de semillas En las piñatas De la tienda Vale Vamos a la oferta De la tienda Que supongo que siempre va algo O 20 No Puede que esta piñata Del antiguo Egipto Tenga lo que busques Agarras las joyas Y compra una Vale Notan diamantes Son joyas Pero yo digo diamantes Tío Son diamantes A mi no me jodas Vamos a abrir la piñata Del antiguo Egipto A ver que nos da Supuestamente nos da Lógicamente Un poquito más De el lanzaguisantes Que todavía nos falta mucho Para subirlo a nivel 3 Y también Nos va a dar Oh La girasol Por 3 Oye 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 Si conseguimos 10 Nos desbloqueará En teoría la girasol doble O la vigirasol Pero no nos ha dado nada De la lechuga y ceber Que raro Yo pensaba que me iba a dar algo De la lechuga y ceber Me ha hecho todo el high Para nada Y ha sido como ¿Por qué? Yo quería el high Y dice Caspita Ese nodo tiene una clavera ¿Qué significa? Que es un nivel jodido Dave Es un nivel jodido Nos toca un zombie boss Chicos Nos toca un boss De los zombies Seguramente un nivel Extra difícil Y complicado Pero vamos a jugarlo Como un último nivel Por lo menos de este lado Y aquí está Zombo boss O zombos Mejor dicho Saludos Viajeros del tiempo Unos mensajeros especiales Van de camino Para quitaros el cerebro No olvidéis firmar La autorización Antes de que lleguen Señor doctor El gran Zombos Ahí está chicos Zombos No quiero hacer el lío Y vamos a ver Que bien el señor boss Quiere un autógrafo tuyo Eso no puede ser bueno Claro que no es bueno Dave Claro que no es bueno Tío Sobrevive a un ataque masivo Del antiguo Egipto Cuidado Míralo Ahí tenemos al zombie stain Del Egipto Tú Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poco Y vamos a ir con calma ¿Vale? Sé que podría ir reventando todo Pero vamos a ir con calma Vamos a colocar aquí Ya al final uno Vale Y vamos a ver Voy a guardarme este Para saber donde viene La Uf 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 ¿Dónde puedo poner yo Estas cosas tú? Vale aquí en medio Ya voy a empezar a colocar uno Uf 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 Vale Tenemos por aquí Mira Por suerte Tenemos chicos Por aquí Nutrientes también Así que Vamos a reservarlo Vamos a aguantarlo Todo lo que podamos Los nutrientes ¿Vale? No quiero que se Se nos complique la cosa Entonces aguantemos Los nutrientes Lo máximo que podamos Vale Quiero que aquí Se nos va a complicar un poco Voy a congelarla Zombi 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 Por aquí Cuidado Que nos viene un Cabeza cubo Tío Y no No me hace Bastante ilusión Que nos venga Cabeza cubo Cabeza cubo Nosotros Solos podemos con él Pero tampoco Quieres que podamos Ahí hacer Una locura Total Ni siquiera sé Por qué Esto llega tan lejos Ahora Y va a morir Tío Es que va a morir No ha muerto de milagro Que lo sepáis No ha muerto de milagro Porque no ha querido aquí El señor El señor no ha querido morir Tío Porque ese iba a morir Si o si Vale Vamos a colocar por aquí Alguna papapum Que creo que nos va a hacer falta Necesita un poquito de ayuda Ese de ahí Y vamos a congelar Estos dos Si podemos Vale Voy a poner también Un poco de ayuda abajo Porque estoy viendo Que la planta O que el boomer Mejor dicho De abajo Tiene bastantes dificultades Voy a colocar por aquí Otra nuez Y por arriba Ya nos atacan Chicos Y no tengo ninguna planta De ataque Voy a intentar retenerlos El máximo tiempo posible Con la nuez arriba Tenemos también Las congelantes Pero que tampoco Nos sirven de mucho ahora Así que intentemos No morir Vale Dentro de que cabe Vale Coltapulta ahí Perfecto Me ha venido En el mejor momento La coltapulta de abajo Tío Va muy disparando Muy lento Y creo que hace Muy poco daño Así que Deberé Echarlo a mano Con otra coltapulta Por lo menos Vamos Vosotros podéis Bien Ya lo tienen Ya lo tienen Ya lo tienen Chicos Ya lo tienen Ya lo tienen Ahí adelante Parece que van también Bastante bien Cuidado 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 Voy a ponerle esto ahí Porque creo que les hace falta Bien Nuevos zombies Atentos arriba Creo que arriba Así que necesitaremos Un poquito más de ayuda Vamos a poner Una nuez Por ahí También Y Vale Parece que Estamos bien ¿No? Estamos bien Estamos tranquilos Chicos Podemos seguir con esto Sin ningún problema O sin problema Alguno Mejor dicho Voy a congelar a este hombre Ahí está Que se la apague El fuego Me sale por ahí Un logro Chicos Increíble Mágico Y Yo diría que ya está Tío Ya está Ya está Ya podemos ir Un poquito más relajados En el ambiente No sé si de trabajo o no Pero por lo menos En el ambiente normal Si voy a tirar una de estas Para tener nutriente otra vez Vale Cuidadito por ahí Cuidadito Cuidadito Que se nos complica Abajo la situación Me llevo la monedita Apago a este señor Ahí está Y arriba Creo que también Nos haría falta Algún que otro personaje más Voy a poner otro boomerang ahí Que creo que es un buen momento Me llevo la moneda Y arriba va a ser La próxima planta que ponga Sea la cual sea En este caso ha sido La coltapulta Voy a poner ahí arriba Porque estoy viendo Que viene mucha gente Ya arriba también Mucha gente no Bueno Muchos zombies En verdad Muchos zombies Y no quiero que se nos complique Tanto la situación Sigo poniendo por ahí Papapuns Por si acaso En algún momento Pasana y no pudiera hacer nada Que no creo Tengo muchos nutrientes Entre otras cosas Pero nunca se sabe Tío Nunca se sabe Puede ser que vengan Y te revienten Entonces Míralo Ahí está el zombo boss Vamos a congelarlo ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está Voy a ponerle ahí Una ayudita extra Con ese pequeñajo Vamos Acaba con ellos Tío Acaba con ellos Voy a ayudar aquí abajo También ¿Vale? Una coltapulta A ver Sé que va a morir Vale la coltapulta Pero por lo menos Un golpe le va a dar Lo congelamos Ahí está Y el zombi boss O zomboboss O como carajo Lo queráis decir Tío Que muera Que muera Que muera Lo congelamos todo el tiempo Y así no puedo hacer nada Vale Cuidado No quiero aguantar mucho Tengo ahí puesta La papapum Chicos No me preocupa ¿Vale? Uy Se ha comido al otro Tú Qué sucio Espérate Mira Ni la papapum Te vas a comer Ni la papapum Tío Ni la papapum Mira 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 Qué gustazo Qué gustazo Usar los nutrientes Para acabar Con Zombi Stain Tío A ver A ver A ver Tenemos llave Tú Llave pirata Supongo que la llave pirata Será para ir al 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 de los piratas Tú A la zona de piratas Mira Penny Una llave Qué pirata Esto nos permitirá Viajar a otra época Claro que sí Quiero decidir A otra época Y todo lo que tú quieras Esto no es un viaje de placer La excursión estará Pasada por agua Y tierra Vale Ahora es cuando nos vamos a enseñar Los multiversos Y dice Mares piratas Año 1679 La edad de oro De los zombies piratas Mantén cerca Tu botín Y tus plantas Aún más cerca Los zombies Surcan los mares Para sacar cerebros Oh Sobrevive a antiguos Egipto Chicos Lo hemos hecho A la antigua oleada Así que perfecto Yo creo que Como primer principio De Plans vs Zombies Aquí en el canal Oficial No está nada mal Y por lo que veo Yo no puedo escoger Que abro O sea Sé que en Android Sí que podría Pero aquí no Dice Penny A la pirata se estropeó ¿Dónde estamos? Parece que estamos En el universo Estamos fuera del tiempo Entre el antiguo Egipto Y los mares piratas Pero donde atacos Encontramos nosotros Mira hacia arriba Usuario Dave Fíjate En el tronco de viaje Sobre tu cabeza ¿Vale? Ahí está Como podemos ver Tenemos tronco de viaje Le pulsamos Y dice Juega más niveles De antiguo Egipto Y bloquea más plantas ¿Vale? Y falta un nivel Y ¿Qué lanzamaíz Inflinge daño Y aturda a los zombies A la vez? Increíble Vale Por ejemplo Estoy viendo Que podemos elegir Entre uno u otro Entre uno u otro mundo Así que vamos a elegir A los dos zombies De Egipto Vamos a terminarlo Vamos a ir haciendo por partes Supongo que si no Pasamos el siguiente No podremos chicos Pero 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 Lo vamos a dejar por aquí En el episodio Y la verdad es que Está muy bien chicos Espero que dejéis Un grandísimo like Si queréis seguir viendo Plans vs Zombies Por el canal Y más Plans vs Zombies 2 Y Con esto me despido Un abrazo Un besazo Y nos vemos En la próxima Adiós Chau